Enveje aceite para máquinas. ¿Estás lista? Adelante. Una victoria bien merecida. Esto merece una conversación cara a cara. ¿Neil? Debes admitir, quería un buen espectáculo. Excepto por la parte en la que intentaste sacarme de la pista. Un encuentro con un viejo socio merece más que un apretón de manos, ¿no crees? Matábamos bandidos juntos, Neil, por motivos diferentes. No creo que fuéramos socios. Yo sí, y ahora más que nunca. Sobre todo desde que nos dedicamos a cosas aún más divertidas. Decías que la emoción de matar era demasiado intensa para resistirse. Me sorprende que hayas dejado atrás esa vida. Aún oigo la llamada cuando la sangre me hierve y la cuerda del arco se tensa, pero luego compito. La amenaza en cada esquino. Ataques bien calculados. La flecha que rosa la piel. Es una danza que mantiene a la muerte a la distancia perfecta, repetible y, por eso, perpetua. Y puedo compartirla con otros jinetes que aprecian el sabor de la sangre y del acero. Es suficiente para aplacar los demonios. Creo que lo sabes. De lo contrario no estarías aquí. Creo que mis demonios son algo distintos a los tuyos, Neil. ¿Ahora compites? Ah, sí. También es una sorpresa para mí. Terminé vagando en el desierto por destino o casualidad sediento de emociones. Y entonces vi a los jinetes. El destello del acero a toda velocidad. Las grupas de metal salpicadas de sangre. Admito que me sedujo. Cabalgar sobre el filo entre la vida y la muerte. Eso sí que es maravilloso. Una forma de describirlo, supongo. ¿Cómo es que estás aquí? No te aburriré con los detalles. Basta con decir que hiciste de Meridian, un lugar pacífico. Y un hombre con un arco se aburre en un lugar así, así que regresé a mis viejos lugares favoritos. ¿Ya habías estado en el oeste prohibido? Sí, durante los asaltos rojos. Esa campaña me trae gratos recuerdos. No sé si gratos es la palabra adecuada. Hice lo necesario en ese momento. Para algunos era excesivo, pero creo que los Tenak lo entendieron. Ellos disfrutan lo tanto y entienden la necesidad de ello. Hablamos el mismo idioma. Ojalá pudiera decir que te equivocas. Entonces, la máscara, la armadura. ¿Sabías que los Tenak no dejarían competir a Unkarja? Cuando volví al oeste prohibido, sabía que recorrer las tierras de los clanes lograría saciar la sed de sangre de mi arco. Y así fue. Pero me di cuenta de que si quería competir con los Tenak, debía olvidar nuestros desacuerdos. Digo, los muertos no compiten. Así que te contuviste. Más o menos. No hay contención en la pista. Pero quién sabe, puede que un día la máscara deje de ser necesaria. A fin de cuentas, todos aquí me conocen por mi veloz montura y mis certeras flechas. Y los Tenak respetan la victoria más de lo que se aferran a sus disputas. Por ahora, sirve para entretener a los niños. Me alegra que hayas encontrado tu lugar, Neil. Más bien, me alivia. Creo. No te preocupes. Nada podrá reemplazar jamás nuestra alianza. No estaba preocupada. ¿Sabes? Podrías unirte a nosotros. Vivir sin las limitaciones que te impone el estrecho camino que has elegido últimamente. Gracias por la oferta, pero estoy bien. Lo suponía. Siempre podrás buscarme en la pista si necesitas desahogarte. Te prometo que no te lo pondré fácil. Sé que estás intentando ser amable. Así que... Gracias. Oye, dientes rojos. Deja de acaparar toda la atención. Aloy, vienes a celebrar con nosotros, ¿verdad? Vete tranquila. Ven a verme cuando lo necesites, Aloy. Bueno, ¿nos dirás quién se esconde detrás de la máscara? Lo siento, solo ganadores. Había que intentarlo. No lo celebres demasiado y prepárate para seguir compitiendo. Intenten no matarse el uno al otro antes de que llegue. Oye, Aloy, gran victoria. No te olvides de tu premio. Lo tienes en ese cofre. Lo siento, solo ganador. Lo siento y no quiero Leslie. Lo siento debajo. Déjame compartirme. Gracias por ver el video.